¡Yay! Disparan cohetes Y estaba el borracho ruso ese Bueno, se entiende, ¿no? Venimos a buscar a la vieja de esa cantante Para continuar con nuestro viaje Pero nos van a llamar antes ¿Está usted poniendo a todo el bufete en un aprieto? Lo siento mucho, de verdad Pero ha sucedido un pequeño inconveniente Que me ha obligado a modificar un poco la misión Señorita Wall ¿Está usted cometiendo un tremendo error? No debería recordarle yo que el caso tiene prioridad absoluta Soy plenamente consciente, señor Marson Y créame que estoy haciendo todo lo que puedo Pero esta misión no es simple en absoluto Y es agotadora Ya descansará usted cuando vuelva La próxima vez que habremos Quiero que me dé noticias concretas, tangibles Quiero resultados Espero haberme explicado bien Sí, señor Marson Ya Como les quiero mostrar acá Mientras estaba buscando la solución al puzzle Que va a venir dentro de unos momentos Tenemos acá una cosa muy linda, ¿no? Que, bueno Estarán viendo ustedes Lo que es y para qué sirve Claro, si vieron los anteriores capítulos Y no, que yo solamente quería mostrar Qué es lo que hacía esta cosa No pasa nada aquí Aquí vamos adentro, vamos adentro Entonces acá, como digo, estamos en este hotel balneario Balneario, ¿no? Porque en realidad estamos en la mitad de Alaska Y ahí hace un poquito frío, ¿no? Pero bueno Y venimos a buscar a la vieja cantante Nada, qué rápido para entrar Que igual que me sorprendí Buenos días, señor Buenos días, señora Bienvenida al Hotel Kroski Me figuro que no ha hecho reserva Pero por eso que no quede Tenemos algunas habitaciones con vistas al mar Permítame aconsejarle una de estas En realidad no necesito una habitación No creo que me quede en Aralbad ¿Qué tal si te rapas el bigote? Mira, me voy a presentar primero No me he presentado Soy Kate Walker Soy abogada de un gran bufete americano Que me ha mandado a resolver un caso de herencia bastante delicado Encantado, señora Walker Félix Esmetana A su servicio Soy el recepcionista de este establecimiento Pero entre usted y yo Si hace falta Asumo también el papel de director La mierda vieja se me viene encima Ah, este lugar ya no es lo que era Lo cierto es que el hotel es magnífico Se desprende de él una especie de decadencia fastuosa Pues debería haber nuestras suntuosas suites Sepa usted, señora Que durante más de un siglo Han sido refugio predilecto de los grandes del mundo ¿Desea ocupar una? No, de verdad No puedo quedarme Tengo que irme rápido Me esperan en otro sitio Bueno Pues en ese caso no veo en que puedo ayudarla Hijo, te me tranquiliza que todavía no le di al botón a su duda Señor, necesito de veras que me ayude Lo siento, señora Pero mi asistencia está estrictamente reservada a los clientes del hotel Le aseguro que ayudándome a mí Le prestará un servicio a una de sus clientas Señora, me está haciendo perder tiempo Vamos a hablar de la misión Desearía ver a una persona que se aloja aquí en su hotel ¿Qué trastorno? Ninguno de nuestros clientes me ha informado que esperase a nadie Y tenemos órdenes al respecto, ¿sabe? Lo siento, pero con los tiempos que corren en el hotel No nos gustan las visitas imprevistas Escuche, tengo que hablarle sin falta Es muy importante Si tan importante era, señora Había que haber avisado al hotel La gente viene a nuestro establecimiento a descansar, ¿sabe? Y a retirarse de un mundo que en nuestros días Hay que admitirlo, no está en sus cabales No la entretengo más, señora Le aseguro que si lo hubiera sabido antes Le habría advertido de mi visita Se lo ruego, sea un poco comprensivo Señora, no es usted bienvenida en nuestro establecimiento Ah, sí? Y bueno, soy bienvenido en mi casa Que está al otro lado del mundo Pero no importa Bueno, le doy las gracias de todas formas A su servicio, señora Bueno, ahora el tema está Iramen, yo te explico Este viejo rompe la bola acá, ¿no? Si nosotros venimos para acá Tenemos el acceso al hotel Pero Para acá, que hay Walker-Soft tarada ¿O qué te pasa? Acá, ¿no? Pero bueno, si nos mandamos No, 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 no Claro que no Esta puerta está cerrada Pero tengo que entrar como sea Como pueden notar El viejo está viendo el partido de fútbol Y golpea el televisor de vez en cuando Pero acá tenemos convenientemente una puerta La cual si abrimos Acaba de decir tira Bueno Tenemos ahí esa botellita de No sé, muy bien lo que De Terregente, supongo Convenientemente Afuera Hemos visto Espera, espera, que hay Walker No te vayas Mejor dicho, primero tenés que abrir acá Vamos a abrir la ventana Que hace un poquito calor No, que entre la luz y el sol Que no hay sol Porque está todo nublado Pero no importa Este Como dije Convenientemente afuera Hay una fuente La cual Como ustedes estarán notando Tiene mucha agua ¿No? Bueno Y esto nos va a ayudar Para hacer las cosas maliciosas Que nosotros queremos Miren esto Agarramos y compartimos esto En un spa Nos metemos Nos ponemos en bola Entonces el viejo Nos ve Se distrae Y nos deja pasar No No, lo que tenemos que hacer Es llamarle la atención Señor Señor Por cierto Cierto No, no te respondo Si te metes ahí Tenía que mandar Le Finanzas De la Robinson Cppac 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 Cpp bauen Cppac 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 Ota vez usted Está usted empezando a pasarse de la raya Se lo advierto, sí Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Será posible que me pasen siempre estos problemas Cuando más ocupado estoy? Qué lástima tu cabeza Que tiene los bordes ahí que se les recontranotan Pero bueno, Dios mío la velocidad que camina este hombre Eso Toda la elegancia, además Es que el Walker está ya parada en el fondo ¿Qué pasa acá? Dale, metana, barré O trapea, o lo que sea que esté haciendo Ahora nosotros agarramos, como somos hábiles Hurtadores Nos metemos acá Y leemos el libro El libro Como ustedes estarán viendo, ¿no? Tenemos como que dice la entrada de la gente Dice fecha de llegada, nombre de cliente, fecha de salida Status, código de cliente Código de cliente está bien Esto cuando vos lo ves decís, esto es importante Y más o menos Digamos que sí Entonces Nosotros venimos a buscar la Elena Romansky No la vieja esta Se llama Elena Romansky Entonces Acá tenemos una Elena Romansky Que llegó Bastante tiempo, digamos No se fue Como están notando ¿No? Y tiene una tarjeta de acceso Entonces acá nos cagó Pero Si bajamos Un poco después Volvió a entrar Entró dos veces la vieja Este Y tampoco se fue Entonces está en la estancia O sea que se queda, ¿no? Y el código es 1270 Es importante recordar por ejemplo eso, ¿no? Y no Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante Entonces es importante recordarlo También podemos agarrar esto Esto sí es importante Si quieren lo pueden leer, ¿no? Te dice que bueno, los hoteles son muy viejos Y esa cosa Que a nadie le importa Pero bueno, está bien Y acá te pone como una lista de hoteles El de París es importante Pero bueno, todavía no lo sabemos Así que vamos a darle este botón Ok Bueno Acá estamos Podemos ir por acá o por acá, ¿no? Porque los dos van al mismo lugar Así que vamos a ir por acá Esa, esa, esa Voy a mostrarles un poco el recorrido Unas lindas aguas Acá no puedo pacharse Y decir Estoy en las aguas Ahí está Esta puerta, si no me equivoco También está cerrada Clucu, clucu La puerta está cerrada Acá, Alicanto Vamos a mandarnos para ahí atrás Bueno, acá está todo muy lindo Pero necesitamos esta copa No se puede acceder A ninguna de las otras cosas Este No sé Porque no tienen ganas, ¿no? Pero agarramos la copa La desaparecemos Dentro de nuestra chaquita Y nos vamos Así Sin más Venimos acá a Fana ¿Viste como la gente que se afana Las toallas y los jabones De los hoteles? Bueno, lo mismo Pero con una copa Toma O sea, no viene nadie Este hotel ¿Quién carajo se va a dar cuenta De que falta una copa? ¿O quién no? Esta puerta también está cerrada Evidentemente La puerta está cerrada Acá, Alicanto Pero acá tenemos Convenientemente Un tablero Que ustedes dicen ¿Qué tenemos que poner? Y 1270 Que era el código De la señora Exactamente No podemos poner el código Pero vamos a continuar Para allá Bueno Acá tenemos un automata Que nos saluda Y nos dice Hola Un poquito alterado Shame, ¿no? Shame 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 Bone Me llamo Kate Walker Encantado, señorita No creo que haya venido A someterse a un tratamiento A la vista está Así es Lo único que deseo Es entrevistarme Con la señora Romansky Bueno Estaré encantado De ofrecerle un té Cuando la señora Vuelva de su paseo No quisiera entrometerme Sin el consentimiento Sin el consentimiento De su señora La señora no protesta Más que por las formas Créame Le encantan Las visitas En ese caso Gracias por la invitación Perdón, parece que estoy Un poco gaseoso Ya, a ver Estoy buscando a la señora Romansky ¿Usted sabe dónde está? Entre las tres y media Y las cuatro y media La señora Romansky Da su paseo cotidiano Por la pasarela El té se sirve A las cinco en punto ¿Se puede ir a verla? Como quiera Pero tenga cuidado Con el viento de sal ¿Qué viento de sal? ¿Puede acompañarme A donde está la señora Romansky? No A esta hora La señora está aún Contemplando el mar Al final de la pasarela ¿Y qué tiene que ver? La señora sabe perfectamente Que en esta estación Evito frecuentar la pasarela A mi organismo Cada vez le cuesta más Contrarrestar la acción corrosiva De las borrascas de arena Y de sal Escuche ese viento Va a resincesar la playa Y el mar Aquí lo llaman El viento de sal Nos va a volver Locos a todos Venga, venga Haga un pequeño esfuerzo No Tengo que estar aquí A disposición de la señora Por si acaso me necesitara Y con la señora No es algo fácil de prever Es tan variable Bueno Entonces este tipo no hace nada Me voy James Puede que nos veamos luego Me encantaría volver a verla Señorita Está un poquito alzado James, ¿no? Bueno, como pueden ver Acá tenemos un bar Digo yo que es un bar Porque Hay muchas botellas El vecino se tiene que poner A agujerear la pared En estos momentos Es necesario Señor vecino Bueno Acá tenemos muchas botellas Esto es un bar Que después lo vamos a ver Pero ahora no se ve No se puede ver ahora Pero acá podemos ver esto ¿No? Que conveniente verlo Porque nosotros agarramos Nos agachamos Y decimos ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos No merece la pena Cargar con eso Que tampoco lo podemos agarrar No merece la pena Cargar con eso Bueno, te vas a cagar Que equivoco Ahora, ¿cómo hacemos nosotros Para poder ir a ver A la señora Romansky Sin O sea, el código de acceso No funciona Quiero decir ¿Qué hacen esto? Están desnudos Están tocando los pitos O sea, pero evidentemente Salieron de acá ¿No? Porque antes estaba cerrado Bueno, acá tenemos Unos cosas Pero más importante Tenemos acá una tarjetita Que agarramos la tarjetita Nos la metemos ahí En el saco Y ya sabemos Para qué funciona ¿No? Supongo que la tarjeta Se puede usar acá No Pero la tarjeta Tiene un código provisional Que es 0968 Entonces ponemos 09 ¿Dónde está? Acá Y con una tostada Nos vamos a ver A la señora Romansky Básicamente, ¿no? Bueno, pero antes De que nos dé una embolia Al salir Lo que tenemos que hacer Es ponernos la máscara Porque si recordaron Lo que dijo Jane Bond Es que los baños de sal Los baños de sal Ahí Los vientos de sal No pueden cagar matando O por lo menos a él, ¿no? Pero de todas formas Tampoco nos vamos a arriesgar Así que vamos a venir Con la máscara esta Entonces vamos para acá Mirá quién está cagada La vieguita La vieguita Llega Contestame ¿Señora Romansky? ¿La señora Elena Romansky? ¿Pero quién es usted Que quiere de mí? Perdóneme si la molesto, señora Me llamo Kate Walker Vengo de parte de Frank Malkovich Malkovich Es setunante ¿Es usted pariente suyo? No exactamente Digamos que es un buen amigo De mi madre Es él quien me dijo Que podía encontrarla aquí En Aralbad Soy americana Soy abogada ¿Y a qué debo El honor de su visita Para venir desde tan lejos Debe de ser muy importante? Desde luego Desearía tratar con usted Un asunto delicado Y urgente Acabo de llegar de Luego querida Luego me está volviendo El dolor de cabeza Vieja me acaba de preguntar Y ahora me dice Que no te cuente ¿Qué? Más no poder Es mejor que vuelva al hotel Tenga la bondad De llamar a mi curriado Su criado Faltaría más Bueno Me deja moverme Viene este tipo ¿Pero cómo se atreve? Salga inmediatamente De este lugar Es imprescindible Que viera a... Señora Romanski Cuánto lo siento Esta mujer ha entrado Aquí a escondidas A pesar de mi Extrema vigilancia Pero no volverá a suceder Ahora mismo La pongo de patitas En la calle Espero que no la haya Molestado demasiado Déjelo querido Félix No ha pasado nada Esta joven Es mi invitada ¿Lo invitaba? Pero eso es imposible Esta Está mal educada Ni siquiera la conocía Hace unas horas Cállese Félix Antes de que sus palabras Empiecen a ser insultantes Señora Romanski Permítame de todas formas Decirle que esta persona Ha intentado estropear La fuente de... Ya está bien Deseo que se trate A la señorita Walker Como amiga mía ¿He sido lo bastante Explícita Señora Smetana? Está clarísimo Señora Romanski Se lo ruego Acepte mis más sinceras excusas Está bien Félix Ahora puede retirarse ¿Puede retirarse? Sí Voy rapidito Apretando el paso Feli Así más te vale Se frenó ahí antes Feli Tenías que salir de la escena No sé Se ve Feli Esto no es un teatro Bueno El tema es Ahora nosotros Tenemos que ir a llamarlo A Jane Para que la venga a buscar Jane es un boludo Que no quiere salir Porque la sal Le hace mal Y qué sé yo Tenemos que agarrar Esta cosa Y bueno Y sí Acabo de sacar la campana Tampoco que sea tan sonza Quiero decir Nosotros podemos tocar la campana Y eso va a llamarlo a Jane Pero nos va a decir No, no, yo no escuché nada Entonces lo que tenemos que hacer Es traer la campana Con nosotros Y metérsela en la mitad del horno Tenemos que Llevarla hasta acá Y en esta escena en particular Convenientemente Acá tenemos un lugar Donde podemos poner la campanita Y tocábamos la campanita ¿No? Tilín, tilín Tilín, tilín Ya está Bueno Y ahora sí Nos metemos para adentro Feli Te estoy llamando Feli, este no Jane Te estoy llamando ¿No te da cuenta? James ¿Qué está esperando? No me diga que esta vez No ha oído el timbre Por supuesto El timbre ha sonado Hace mucho viento ¿Verdad? Sí, sopla muy fuerte ¿Pero qué tiene que ver? La señora no quiere entenderlo Dice que un autómata No necesita protección Pero lo cierto Es que mi organismo Ya no soporta Estas brumas saladas Tengo miedo de salir ¿Y si le dejo mi máscara Para la sal ¿Se sentiría aliviado? Por supuesto Por supuesto Hasta luego ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Entonces encontraste A tu famosa Elena ¿Cómo es? ¿Se acuerda de Frank? Buenos días mamá Sí La encontré Sigue viviendo En Aralbad Desde entonces Dale las gracias A Frank De mi parte Lo haré Sin falta Es bonito Aralbad Tal vez Frank Quiera llevarme ¿Sabes mamá? Esta estación balnearia Ya no es lo que era Seguramente Te decepcionaría A lo mejor Tienes razón Entonces Va todo bien Ahora podrás Volver a casa Tu misión Se ha terminado Y no En realidad no mamá Aún no encontré Al heredero Que me permitiría Cerrar con este asunto Elena Romansky Es por así decirlo Una especie De desvío Escucha Hija mía Tengo la impresión De que esta historia Te está volviendo Tarumba Deberías volver a casa Y decirle a tu jefe Que ese individuo No existe O que se ha muerto Ya has hecho Más que suficiente ¿Quieres que le llame Yo por ti? Mamá Por favor Sobre todo No te metas Deseo encontrar A Hans Boralberg Tanto por mi cliente Como por mí misma Eres tan Testaruda Como tu padre Después No llores Por no haber Escuchado a tu madre Te lo prometo Ándate a la mierda ¿Qué tal Romansky? ¿Cómo andas? ¿Tú bien? ¿Qué pinta vieja? Es un gran honor Conocerla señora Romansky Me han hablado Mucho de usted ¿Se habla Todavía de mí? Desde luego No se escatiman Los elogios Para usted Es usted Una de las mejores Cantantes del siglo Lo era Hija mía Lo era Entonces ¿Cuál es el motivo De su visita? ¿Otra vi? Bueno en realidad No te lo dije Pero que me importa Apuraste Que igual que me decís las cosas El caso jurídico Del que me estoy ocupando Actualmente Me ha llevado a conocer Al señor Serguéi Borodín El director del polígono Industrial de Concosgrad Situado al noroeste De aquí Me acuerdo De esa fábrica Un lugar De lo más lúgubre Por otra parte Así eran todas Señora Romansky El señor Borodín Es un ferviente Admirador suyo Su mayor sueño Sería que usted Aceptara venir A cantar allí Para él A cantar Pero hija mía Hace mucho tiempo Que no canto La voz es como Todo lo demás Se marchita Con el tiempo Está exagerando Sigue teniendo Una hermosa voz Podría jurarlo Es usted un encanto Señor Rita Pero no es que yo Esté senil Soy realista No Decididamente Me resultaría imposible Cantar hoy en día Vieja Me chupa un huevo Lo que opina Yo quiero que cante Señora Romansky Esté segura De que no habría venido A molestarla hasta aquí Si no tuviera Auténtica necesidad De su ayuda Lo entiendo Hija mía Pero mi salud No me permite Seguir cantando Soy la primera Que lo siente Pero no pasa nada Compañero Porque está como Y laf Bajo la manga Es extraño Tengo como la impresión De que Hans Vorarlberg Ha estado aquí alguna vez ¿Conoce a Hans Vorarlberg? No No exactamente Es la persona Que estoy buscando Para arreglar El asunto de una herencia Pero siguiendo su rastro Rebuscando en su pasado Se ha convertido En una especie De amigo íntimo Usted le conocía ¿Verdad? Que si conocía A Hans Vorarlberg Lo está oyendo James Que si conocíamos A Hans Mi Hans Hans Señora con S Sin X ¿Dónde está? Para hacer una pregunta Es una pregunta Sorprendente Señora Lo siento mucho Pero no lo sé Ese es precisamente El objetivo de mi misión Encontrar a Hans Vorarlberg Por eso es imprescindible Que recupere mi tren Detenido en Conkolsgrad ¿Sin ese tren Entonces no podrá Encontrarle? ¿Potra patra 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 patra? Esa locomotora Es uno de sus últimos inventos Además de Oscar El automata maquinista Y estoy convencida De que ellos Me conducirán hasta él ¿Ha oído James? Hace tanto tiempo Que anhelo Ese reencuentro Tan deseado Haría falta Que yo volviera A cantar Ah Si estuviera en París Le pediría Al viejo George Ese cóctel Vilagroso Del que solo él Conoce el secreto ¿Verdad James? Me ha contado Esa anécdota Muchas veces Señora Sin esa famosa bebida Su gira por Francia Habría sido Probablemente anulada No entiendo Una historia Extraordinaria Va para largo el tema Ese brebaje Me devolvió la voz Al instante Que conveniente Estamos en un bar Entonces ya tenemos La solución Le prepararemos Ese cóctel Pequeña mía Es imposible George nunca reveló A nadie La composición Del brebaje Le encantaba La condición De insustituible Que le confería El secreto De la mezcla Ese George Me lo confesará a mí No conoce todavía Mi poder de persuasión Que conveniente ¿No? Porque justo Nosotros Habíamos agarrado Callado Ha sido un placer Hija mía Es usted Una jovencita Encantadora Y hablar con usted Me ha hecho Mucho bien Ya está Que basta De conversar Con toda la gente Cada pavo Que se te cruza En la vida Está ahí Oh Qué placer Hablar con usted Oh A ver Convenientemente Dije Habíamos agarrado Esto Que acá tenemos París Hotel Bueno Entonces Tenemos que llamar Al hotel Para hablar con el camarero Y preguntar Eh flaco Me pasan Los traguchis Que necesito Hablarle Que necesito Hacer que la vieja Vuelva a cantar 4-6-4-3 3-6-4-3 4-6-4-3 3-6-4-3 Creo que era así Veamos Parece que he sido Hola Hotel Moritz Recepción Dígame Quería hablar Con el señor Jogs Un camarero De su establecimiento Le paso con el bar No cuelgue Bar del hotel Dígame Buenos días Quería hablar Con Jogs Por favor ¿Jogs? ¿El señor Jogs? Eh Claro Era camarero Del Moritz En los años 50 Arremuerto Equilipo Me han dicho Que el señor Jogs Preparaba un cóctel Extraordinario Que solo él conocía Me hace falta Saber cómo se hace Es cuestión De vida o muerte Yo deseo Ayudarla señora Pero el viejo Jogs Imagínese Sabía cientos De cócteles Era muy bueno Y tenía una reputación Excelente Nos dejó todas Sus recetas Antes de ir Qué conveniente Mire usted No lo sé ¿Y dice usted Que son muchos? Desde luego El París-Pekín El Enigma El Baikal El Blue Elena El Redan Elena Sí, sí Debe de ser El Blue Elena Bueno Voy a ver El Blue Elena Veamos Una medida de vodka Una medida de Blue Curacao Una medida de miel De acacia líquida Un dedo de zumo de limón Y hielo Se agita y Voila Perfecto No sabe cuánto Se lo agradezco señor Ha sido de gran ayuda Como dije antes Qué práctico Que estaba acá el limón Y esa clase de cosas ¿No? Dame esto Dame lo Dame todo ¿Querés? No sé Agarra No tenés nada más Agárralito No vamos Entonces ahora Venimos acá Tocamos el piano No ¿Por dónde está? Acá está Tenemos que ponerle No me acuerdo La receta Bien Sé que llevaba vodka ¿No? Y Blue Curacao Curacao azul Ahí está Vale Espera Tengo un problema Muchacho Gilton Tenemos un problema Vodka Curacao Miel Miel Sumo ¿Qué sumo? La bola Limón Y hielo Ya lo he anotado Muchas gracias El tema está Convenientemente Tenemos la botella de vodka De la otra vez Cuando la agarramos ahí Con el rusito Acá tenemos una copa La copa Bueno La metemos en el orto La copa Ponemos acá el limón ¿No? Y acá pondremos ¿Dónde podemos poner? Ahí Muy bien Entonces dijimos Tenemos que poner Vodka Curacao Curacao No sé ¿Cómo se llama eso? Código profesional No Partitud Vodka Para poner vodka Tiene que estar En este simbolito Y tiene que ser El 1 2 Vaya Complicado que está Entonces Está en ese simbolito Porque bueno No lo puedo poner Más a la izquierda Entonces yo tengo que pensar Que ahí ya está Le mandamos ahí ¿Qué más llevamos? Ah Curacao Curacao El Curacao azul Tiene que estar En este simbolito Y tiene que ser El 1 2 3 ¿No? Pues si tenemos En cuenta Tenemos 1 2 3 4 5 6 7 Esto tiene que tener 7 teclas ¿No? Falta que ahora Le haya mandado Cualquier cosa 1 2 3 4 5 6 7 Teclas Y entonces De nuevo Porque no Puedo acordarme nada Esto es 1 2 Y 3 Pero sobre Ahí Entonces tocan Bueno Y ahora Sí Miel Ah bueno Está genial Esto Lo primero Hay que hacer Como siempre Lo primero Encender la máquina Bien Perfecto Ahora la miel Que supongo Que se metió De alguna forma El limón Y ahora Las tetas De una vaca No El hielo Parece que alguien Acaba de echarse Un kawai Pero bueno Y ya lo servimos Espero que la miel Se haya metido Porque no hizo Ningún ruido Más te vale Y ya está ¿No? Mira vieja Más vale Que te guste Pero si no Te pego una patada Samurai Ahora No me jodo Pero se puede Saber Que rebajes Este Me quiere Envenenar Miel Cristaliza Pero con Razón Que no Bajaba O sea Sospeché Que no Bajaba Hasta acá No llegué En el otro Capítulo Por eso No sabía Yo que Pasaba Acá Pero quiero decir Con razón Que no bajaba Esto Está cristalizado Bueno Vamos a desencristalizarlo Rápidamente Que supongo Que ya sé Donde es Porque esto Lo vi Esto si lo vi En el otro Capítulo Y dije ¡Apa! ¡Apa! ¡La papa! Vamos a poner esto acá ¡Keywalker! ¡Dale! ¡Keywalker! Ahora sí Si me vas a romper La bola Y te puedes tomar Esto de una vez Si lo mandó La vieja Mirá como se clava El vaso En la frente Mi voz ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! Es una catástrofe Era demasiado bonito Para ser verdad El Blue Elena De George Ya no puede hacer nada Por la voz De una vieja enferma Pero si es perfecta Su voz No se debe desanimar Solo que le falta Un poco de práctica Normal Después de tantos años No Lo siento mucho Le agradezco mucho Sus esfuerzos Pero de verdad No puedo ir Con ese ridículo Hilo de voz Y arriesgarme A dar una actuación Mediocre Simplemente Simplemente Tiene que recuperar Un poco de confianza En sí misma ¿Verdad, James? Estoy de acuerdo Señora Su voz me parece Perfectamente Recuperada James Cállese No es usted Más que un deal A tu lado ¿Qué le pasa a la vieja? Me acuerdo que va a perder El cuello La vieja No sé qué tiene ¿Cómo le levanto el ánimo? Metele un palo En el culo A la vieja A ver si se levanta El ánimo Qué sé yo Bueno, de todas formas Lo vamos ideando Por acá Ahora sí Espero que se haya bajado ¿Bajado ahí? ¿Creo que baja? Si se haya grabado bien Este, si así No, si les gustó No, si se haya grabado bien Porque solo sabremos Si lo están viendo o no Este, si les gustó Quiero decir Lo que pueden hacer Es darle me gusta Compartirlo con sus amigos Díganle Eh, flaco, mirá Este pibe Graba Siberia Y Me pueden seguir en Facebook En Twitter Por ahí publico, por ejemplo Cuando se graba mal Un episodio Y cosas quizás Más interesantes Que a lo mejor les guste Bueno Espero que les haya gustado Espero que la pasen bien Espero que tengan una vida feliz Y nos vemos En el próximo video ¿No? Hasta luego